Buenas tardes Padre, una pregunta que muchos de los jóvenes nos hacemos es, ¿por qué los piercings y los tatuajes es malo? Porque, porque Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19, San Pablo viene a revelar que es el cuerpo para nosotros, que Dios nos ha dado, Primera de Corintios 6 versículo 19, O ignoráis que vuestro cuerpo, o ignoráis que vuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, hasta ahí todavía no tenemos respuesta, pero nos está explicando que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, Ahora viene la respuesta, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio, Ahí está la respuesta, vuestro cuerpo, no te pertenece, no es suyo, No, lo que pasa es que no le entendí la palabra, lo leyó, pero no le entendí, ¿qué fue lo que dijo? O ignoráis que vuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, El cuerpo que tiene no es suyo, se lo ha dado Dios, y si es templo del Espíritu Santo, entonces usted no puede hacer con ese templo lo que usted quiera, siga a ver, Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo, o sea, yo tengo que respetar mi cuerpo, el que Dios me dio, tal como Él me lo dio, y no puedo profanar ese cuerpo, no puedo destruir ese cuerpo diciendo, es que ese cuerpo es mío y yo hago con mi cuerpo lo que a mí me viene en gana, Pablo dice, no, no es suyo, se lo dio Dios, es templo del Espíritu Santo, y por tanto yo no puedo profanarlo, la cultura de la muerte tiene como fruto el tatuaje, el tatuaje no es algo cristiano, no es que Jesús dijo, bueno, ahora vayan y se van a hacer un tatuaje de la cruz, un tatuaje de una calavera, no, el tatuaje es la cultura de la muerte que va en contra de la cultura de la vida, que es obra de Satanás en contra de la obra de Dios, que lleva a los jóvenes a tatuarse el cuerpo, y eso no está bien, por eso ustedes verán que de cada 100 jóvenes que se hacen tatuajes, 90 se hacen tatuajes de calaveras, culebras, murciélagos, diablos, cosas horribles que usted dice, ¿y qué se hicieron aquí y por qué? Entonces el joven tiene que preguntarse, ¿por qué el 90% de los jóvenes se ponen ese tatuaje? Porque es la expresión de donde nace la cultura de la muerte, es que van llevando al joven a buscar matarse ellos mismos, amargarse en la vida y quitarse en la vida, al punto de no encontrarle sentido a la vida. Incluso los jóvenes que se hacen los tatuajes, hay un momento que les gusta, y un momento que dice, esto es lo maximito, pero después no lo soportan, porque si se puso un tatuaje diabólico, más adelante se convierte, va a sufrir toda la vida porque tiene ese tatuaje. Si era que amaba a una muchacha tanto y se trató aquí el nombre de ella, después se dejaron y se dejó con otra y va a sufrir toda la vida con él. O sea, siempre va a tener un motivo para amargarse en la vida, es la cultura de la muerte. Entonces, cuando nosotros le faltamos el respeto al cuerpo de la manera que sea, sea el piercing o sea de los tatuajes, estamos profanando el cuerpo que es templo de Dios y no podemos tomar excusa que ese cuerpo es mío y yo hago con él lo que me da la gana, porque dice, ese cuerpo no le pertenece, ese cuerpo se lo ha dado Dios y glorifiquen a Dios con su cuerpo. Por eso es. Buenas tardes, pal. Buenas tardes. Esto, mi pregunta es, ¿qué es vigilia? Para mí vigilia es no dormir estando en oración y alabanza. Vigilia viene de vigilar, de estar vigilante. Cuando llega el zorro a comerse las gallinas y usted no quiere que se las coma, usted se queda en vigilia, vigilando. Y ciertamente, pues en la noche, ¿no? En la noche. En la noche, vigilia. Y esa vigilia espiritualmente es para orar, esta es para compartir la palabra de Dios, pero sobre todo estar en sintonía con Dios una noche. No, tampoco es todas las noches, porque sería ya un igualito que destruir el cuerpo de lo que estábamos hablando. Porque ya de no dormir una persona comienza a patinarle el coco. Está destruyendo el cuerpo y tampoco se vale. Pero sí, la vigilia es, yo quiero hoy trasnocharme, desvelarme, porque quiero estar vigilante en oración para superar esta tentación, esta prueba, porque tengo un pecado que no lo he podido dominar y quiero dedicarle a la oración para que Dios me dé la fuerza en este pecado. Bueno, y de otra manera, pues, Vigilia. Gracias, señor. Bueno, bien. Buenas tardes, Padre. Tengo una pregunta. Si un hermano evangélico, como lo llamamos, nos invita a un matrimonio, si es muy allegado a nosotros, o nos invita a orar, yo peco si lo acompaño. Me hago cómplice. Se llama pecado de complicidad. Primera de Juan, capítulo 2. Ah, no. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice que yo no puedo ser cómplice con ellos, porque si soy cómplice, eso también es pecado. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Si no tiene la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero va a ser un matrimonio. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, si viene a su casa y le dice, bueno, vamos a un matrimonio, pero no tiene esa doctrina de la iglesia, o va a una actividad, el culto de ellos, pero no trae la doctrina de la iglesia, no lo recibáis en casa. O sea, no tiene que aceptar esa propuesta. Ni le digáis bienvenido. Ni tiene que decir, bueno, esa propuesta me parece bien, porque el que le dice bienvenido, porque el que acepta esa propuesta, él dice bienvenido, claro que sí, participa en sus malas obras. Es cómplice. Participa en sus malas obras. Es un pecado. No podemos nosotros exponer nuestra fe. Si yo voy a un matrimonio protestante, ellos saben que yo soy católico, y ellos están diciendo, este está demostrándome que él no está seguro donde está y que yo sí estoy en la verdad y me está apoyando. Y esa persona, en vez de corregirse, lo que se asegura más en el error que está. Ojo, ojo. Hay momentos, termino de aclarar aquí porque me pueden tirar piedra por eso. Voy a aclarar para que no me tiren piedras. Hay momentos donde se puede orar todos unidos, pero en encuentros ecuménicos. y que ese encuentro ecuménicos donde están los pastores de la iglesia con otros grupos y van a compartir la palabra de Dios para encontrar la verdad y comienzan a orar. O en otra ocasión, por ejemplo, que haya un problema común. Hay un terremoto o hay un temblor. Vamos a unirnos todos a orar, pero no se trata de doctrina, sino vamos a orar. Eso ya es otra cosa. Ahí yo puedo unirme a orar con ellos. Lo que sí debo tener cuidado es que me digan, pero me invitaron al culto para orar o vienen a mi casa para orar. Eso ya es otra cosa distinta. Porque ahí vienen a pescar y vienen a pescar cuando hay un enfermo y ustedes tienen que mostrar mucha fe. Cuando un protestante le dice, mire, voy a orar por su mamá que está muy enferma o por usted que está muy enfermo. Usted le dice, mire, yo tengo una fe tan grande que no soy digno de que entres en mi casa. Desde afuera puede orar y mi siervo quedará curado. Claro, porque ¿acaso Dios no está allá afuera? Si la verdad es que quiere orar por mí, díganme, por favor, ¿de afuera de mi casa no puede orar o de la casa de él no puede orar? Pero la idea no es orar por mí. La idea es aprovecharse de mí que estoy enfermo para comenzar ellos solapadamente con astucia ir metiéndose. ¿Me captan la idea? Ese sí es el problema. Buenas tardes, padre. Muy en la línea del ecumenismo. Más allá de las diferencias existentes entre la iglesia católica y las diferentes iglesias cristianas ¿qué pasa con las personas de otras confesiones religiosas no cristianas? Budistas, judíos, no sé, polinesios, gente que por su forma, musulmanes, gente que por su formación, su contexto, su cultura, no conoce absolutamente ninguna de las verdades de la iglesia católica y su vida transcurre desde que nacen hasta que se mueren en su confesión y en su fe. ¿Qué pasa con ellos? ¿Son sujetos de salvación o como dicen popularmente los chicos en la calle, ¿cómo es la vuelta con ellos? Gracias. Que lo diga ella, que lo diga ella, yo no. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Ahí está la explicación de qué pasa con esa gente. Que por este mismo trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente. Esperamos en el Dios viviente. La lupa. Que es el salvador de todos los hombres. ¿Qué qué? Que es el salvador de todos los hombres. Escuche. Pero escuche lo que viene y subraya. Mayormente mayormente especialmente de los que creen. Se lo pico ahora en castellano. Si una persona aunque sea de otra religión hace el bien esa persona Dios le sirve ese bien para su salvación y quién lo va a salvar? Dios. Padre pero entonces ¿cuál es la diferencia del creer en Dios y estar en su iglesia y estar en otra iglesia? Ah porque ahí dice Dios es salvador de todos los hombres pero de forma especial o mayormente de los creyentes. Ah hay una hay una afirmación para el que cree. Hay una especialidad de manera especial. ¿Cuál es la especial? ¿Se acuerda lo especial que le dijo al ladrón que estaba en la cruz? ¿Cuál es? hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Esto significa ¿se salvó o no? Pero no pasó por el purgatorio se llama salvación de modo especial. Mientras que esa gente se salvará 1 Corintios capítulo 3 versículo 13 sí se salvará pero ¿cómo se salvará? No de manera especial. Pongan cuidado ¿cómo se salvará? 3.13 La obra de cada uno se hará manifiesta Será manifiesta Porque el día la declarará Dios le pondrá manifiesto lo que hagamos todos Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la aprobará Si permaneciera en la obra de alguno que sobreedificó recibirá recompensa Si la obra de alguno se quemara Él sufrirá pérdida Sufrirá pérdida Esa es la diferencia Sufrirá pérdida Siga Si bien Él mismo será salvo Si será salvo pero miren miren lo que viene Aunque así como por el fuego Primero tiene que pasar por el purgatorio Entonces ¿cuál es la diferencia de estar en la iglesia de Cristo y estar en otra iglesia? Que si estamos en la iglesia de Cristo Si creemos en Él y hacemos lo que Él manda morimos en la paz del Señor no necesitamos pasar por el purgatorio nos salvamos de modo especial y el otro por no creer en el Señor pero por haber hecho obras buenas se salvará pero primero tendrá que pasar por el fuego ¿notan la diferencia? Ah pues me voy no importa pero voy por el fuego usted no sabe lo que está diciendo porque pasar por el purgatorio no es igual que ir al cielo sin pasar por allí es como si usted dijera bueno pues yo no importa yo hago una maldad si me meten en la cárcel pago 30 años y ahí salgo ¿cuál es el problema? no sabe lo que es estar 30 años en la cárcel y ojalá que lo viera en la cárcel o sea la cosa es brava esa es la diferencia Así es Buenas tardes Padre el Señor Todopoderoso nos siga bendiciendo y le siga llenando de sabiduría para que nos deleite con la palabra de Dios y así aprendamos a crecer en la fe Padre yo quisiera que usted profundizara más acerca de ¿por qué nosotros los cristianos católicos no debemos escuchar música a protestantes ni tampoco a pastores protestantes porque yo he visto que hay mucho cristiano católico mucho que nos decimos católicos que nos gusta escuchar mucho reflexiones de pastores predicas de pastores que porque adoran bonito porque alaban bonito porque dan bonitos mensajes inclusive yo tengo aquí el nombre de uno que yo sé que mucho mucho lo escuchan que se llama William Arana que eso tiene eso lo publican por parte y todo el mundo lo escucha si inclusive yo lo he escuchado a él hablar más de la iglesia católica habla de las imágenes habla de de los sacerdotes habla de muchas cosas que referentes a nuestra fe yo quiero que usted profundice acerca de eso Padre hermano la música es un instrumento por donde se traslada un cargamento así de sencillo un cargamento de cosas buenas o de cosas malas es un instrumento usted por ahí usted puede pasar cosas buenas por ahí puede pasar cosas malas depende si la guerrilla agarra la música ¿de qué va a hablar? pues de las cosas que ellos tienen de la mentalidad de ellos de droga de secuestro de lo que sea tranquilo no hay ningún problema por ahí transmite todo eso si lo agarran los asesinos igualito si lo agarran los políticos por ahí va si lo agarra un evangélico por ahí va toda su doctrina toda su doctrina es un es un instrumento por donde un canal gracias por donde se traslada todo ese cargamento toda esa doctrina y yo agarra la iglesia católica por ahí va toda la doctrina ahora lo que usted debe tener claro antes de escuchar música ¿qué soy yo? ¿soy cristiano católico o soy cristiano protestante? ¿qué soy? si soy cristiano católico ¿yo debo escuchar música? católica porque por ahí viene toda la doctrina de la iglesia católica para mí ahora ¿qué hago yo escuchando música protestante? la respuesta es convirtiéndome poco a poco en protestante ¿por qué? va cayendo cayendo una gotica de agua hasta que rompe hasta que rompe padre padre pero es que yo no soy un niño yo soy una persona adulta yo sé muy bien lo que hago si supiera muy bien lo que hace no escucharía música la prueba más grande de que no sabe lo que hace es ponerse a escuchar esa música pero es que yo analizo la música y me doy cuenta que que esa música cuando es una canción mala yo me doy cuenta mentiras los protestantes usan mucho este la astucia y la astucia es que la persona le llame la atención pero que no se dé cuenta que ahí va la doctrina por ejemplo una canción tan hermosa a edificar la iglesia ellos meten la doctrina en ellos en una en una palabrita yo soy la iglesia tú eres la iglesia y el católico no canta así el católico dice yo soy iglesia le quítala el protestante yo soy la iglesia el católico yo soy iglesia listo pero el católico canta como cantan los católicos si querían hacemos una prueba edificar la iglesia edificar la iglesia edificar la iglesia del señor hermano ven ayúdame hermana ven ayúdame edificar la iglesia del señor yo soy iglesia escucha ya escucha ya escucha ya escucha ya ya tú eres la iglesia a pesar de que lo acabo de decir están tan acostumbrados que no son capaces de decir yo soy iglesia se les sale la y por qué meten yo soy la porque ellos no creen en la iglesia entonces la iglesia soy yo para decir que cristo no fundó ninguna pues si la iglesia soy yo el día que yo me muera se acabó la iglesia ah no es que ella también es una iglesia entonces no canten yo soy la iglesia yo soy una iglesia el día que yo me muera queda la otra pero las canciones estas van pegajosas ¿saben por qué son pegajosas? para que la gente se pegue y no analice la gente no analiza miren los jóvenes cantando música gringa en inglés y no saben lo que dicen a ellos no les importa lo que dicen nada es igualito que cuando ustedes rezan en la misa que dicen la oración de los fieles y el que termina dice roguemos al señor y usted dice te lo pedimos señor que se mueran todas las mujeres y dice las mujeres te lo pedimos señor pero por qué dice te lo pedimos no escucharon lo que dije que dijo que se mueran todas las mujeres ay no padre como a creer entonces por qué dice te lo pedimos señor porque están pensando en otra cosa así es la música en la música la gente se distrae viene el gusto que emoción y todo lo que los protestantes dicen ahí caemos fácilmente entonces lo mejor es no cantar música protestante padre o sea que usted está diciendo que todas las canciones de los protestantes ciento por ciento malas todas no hay ninguna buena ah yo no he dicho eso ah entonces si hay alguna buena verdad si hay alguna buena ah ve esa si la podemos cantar ah sabe cuál es el problema que esa buena es el pedacito de queso que se le pone al ratón ese es el pedacito bueno de queso que le pone al ratón pero en un pedacito de queso se le unta un poquitico de matarrata y si no pongámosle un pedacito de queso para que hoy se lo coma y no se muera pero ya se acostumbró a venir y mañana se lo coloquen el primero no le echamos veneno para que se acostumbre el protestante hace como eso usted le pone una canción bonita buena cristocéntrica no tiene nada de doctrina y usted dice fantástico la analicé no hay nada malo es verdad no hay nada malo escuchó otra nada malo y usted ya bajó la guardia a la tercera le metió la doctrina ahí está el detalle dijo Cantinflas igualmente que escucharon los protestantes es que yo escucho el pastor protestante muy bonito predica pero usted es protestante no porque lo escucha porque es que él habla muy bonito y sabe porque habla bonito para atraer la atención de la gente para engañar a la gente con palabras sabrosas a ver como que le dice creo que romano 16 17 creo que romano 16 17 mas os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido está en pilas y que os apartéis de ellos apártense de ellos de esos pastores protestantes ¿por qué? porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo entonces ¿qué hacen ustedes escuchándole? siga sino a su propio vientre y atención a lo que viene y con suaves palabras ajá ¿y con qué? y con suaves palabras palabras agradables suaves y lisonjas esa palabra que usted le agrada pero se van metiendo profundo engañan los corazones de los ingenuos ¿cómo llama a los que lo escuchan? ingenuos y ellos se llaman inteligentes yo soy inteligente a mí nadie me engaña yo estoy muy claro en esto no Señor usted es un ingenuo porque usted comenzó a escuchar la predicación de un pastor predicó muy bonito no se metió con la virgen habló del amor el amor el amor el otro día habló de la fe de la fe de la fe al otro día habló de la esperanza y la esperanza y cuando usted ya está enamorado 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 le pasa cuando la muchacha se enamoró y cuando se enamoró no vio no vio cuando llegó a no vio así la mamá la mate a palo ella no vio porque se enamoró y el hombre le dice mire yo soy capaz de yacer una mansión en el cielo en el aire y ella no va a morir y la mujer se la cree porque ya está enamorada totalmente ustedes tienen la experiencia de eso también sentimentalmente se puede enamorar de ese predicador que cuando ya los tenga conquistados ahora si María es una prostituta ahora si la iglesia es la gran Babilonia ahora si el Papa es el anticristo mientras que lo estaba enamorando no igualito la misma técnica de los hombres cuando va a enamorar una mujer una maravilla y usted dice ese es el hombre perfecto pero después que ya la enamoró era un diablo este es el problema hola padre primero que todo feliz por este me va aquí la oportunidad de estar siempre lo sigo y dije que algún día pero no sabía que ahí iba a ser y para mí una felicidad muy grandísima mi pregunta tiene que ver con la eucaristía de hoy alguna vez estaba yo en una parroquia haciendo algo y hay una comunidad que se llaman los catecúmenos ellos tenían una mesa servida con unos panes grandes con unas copas con vinos entonces la pregunta es por qué ellos hacen una eucaristía como encerrada la iglesia donde nadie la vea aparte de la eucaristía que nosotros estamos acostumbrados a ver que la compartimos con todos entonces siempre tiene esa duda que por qué lo hacen y un sacerdote siempre predice esa eucaristía esa es la misma pregunta que se hace el papa y el papa le ha hecho esa pregunta a los catecúmenos es un error es un error el papa les ha insistido les ha dicho les ha dicho les ha despido a los obispos pongan mano dura eso se llama sectarismo dentro de la iglesia eso no es correcto o sea si quieren celebrar la eucaristía así como lo hacen con esos panes eso es permitido no estamos en contra porque son panes sin levadura panes ácidos sin levadura no hay ningún problema quieren celebrar porque ellos son catecúmenos y quieren celebrarlo el sábado de esta manera y con elegancia se les aplaude y porque cantan los salmos y hacen esta maravilla se les aplaude que es lo malo lo malo es el sectarismo mi grupito más nada y se olvida que estamos en la iglesia católica universal y ese es el problema el otro problema es que se viola mucho la liturgia no se va con la liturgia universal con la liturgia de la iglesia este por decirle un ejemplo yo no sé si ya lo corrigieron o no en el momento de la consagración cuando la iglesia pide que nos pongamos de rodillas ellos no se ponen de rodillas sino de bien porque ellos son más ellos son más papistas que el papa porque ellos son más importantes que Jesús que está ahí porque ellos son más bravos no estoy en contra del del grupo neocatocumenal tiene muchas cosas buenas los aplaudo los aplaudo y los animo pero al pan pan y al vino vino y una de las obras de misericordia corregir al que se equivoca y eso es una equivocación pero a ver no sé de quién en la soberbia que aunque el papa se los pida de mil maneras no doblega entonces se llama soberbia y saben que es la soberbia el mismo pecado que hizo que el diablo siendo el ángel luz bella tan importante pasar a ser el ángel de las tinieblas por la soberbia entonces el diablo se vale de su pecado para hacer pecar a los ministros de Dios a los hijos de Dios un grupo tan importante y valioso como el catecúmeno eso es valioso mami tienen tienen grandes cosas grandes valores para ayudar a la iglesia para crecer o sea para qué es espectacular y por qué ese grupo es tan espectacular el diablo les da lo mismo que él tenía la soberbia para que en vez de bajar la cabeza y decir obedezco a los pastores de la iglesia no yo obedezco a mi líder hago lo que me da la gana y ahí se llama soberbia desobediencia y ese es el pecado les pido perdón a los catecúmenos no tengo nada contra ellos los amo les animo a seguir cultivando lo propio de ellos pero les exhorto a obedecer a la jerarquía a los pastores de la iglesia feliz encantada padre de estar aquí no vengo sino por una fotito será que se puede porque me tengo que retirar perdón que ella se tiene que ir y yo me quiero tomar una fotito con ella perdón no yo tengo unos nervios padre ¿ustedes se imaginan cuánto? antes sí yo desde que mi hijo me lo entregó yo desde que mi hijo debería estar hablando con este especialmente por tu espíritu tómeme boca tómeme boca yo desde que mi hijo no te prometiga padre